Desde el cielo me llegó Poco a poco iluminó el más oscuro rancor Me abrazaba en la noche fría De su mano se iba la agonía Yo no supe entregarle ni la mitad del corazón No sabía lo que yo tenía No sabía hasta que lo perdía Era un ángel, era un sol Era un sitio en mi canción Un milagro que no merecía La verdad de todas mis mentiras Era blanca y yo era gris Era luna sin un fin Una estrella y de todas La más bella Así era ella En sus ojos fiel error Que mi ego cometió Poco a poco de mis ojos Su mirada de mí se aparataba Ya no puedo regresar El tiempo atrás No sabía que con su partida Se iba a ir detrás toda mi vida Era un ángel, era un sol Era un sitio en mi canción Un milagro que no merecía La verdad de todas mis mentiras Era blanca y yo era gris Era luna sin un fin Una estrella y de todas La más bella Así era ella Gracias 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 Era un ángel, era un sol Era un sitio en mi canción Un milagro que no merecía La verdad de todas mis mentiras Era blanca y yo era gris Era luna sin un fin Una estrella y de todas La más bella Así era ella Muchísimas gracias